Ya es inútil que quieras comenzar otra vez No me interrumpas mi vida, yo no te puedo amar Solo sé que tu boca no la vuelvo a besar Tengo un libro vacío y no voy a empezar Tengo sed de caricia, tengo ganas de amar Hoy comienza mi vida una página más Hoy me enseña la vida que me quiera llamar Y no te vayas ingrata Quédate conmigo Echar atrevido De la historia de siempre, de un amor que se fue Y yo espero mañana comenzar otra vez Sin recorren y temores, quiero vivir en paz Quiero encontrar mi suerte y no dejarla acabar Tengo un libro vacío y no voy a empezar Tengo sed de caricia, tengo ganas de amar Hoy comienza mi vida una página más Hoy me enseña la vida que me quiera llamar De la historia de siempre, de un amor que se fue Y yo espero que me quiera llamar Y yo espero mañana, de un amor que se fue Y no voy a empezar otra vez Y yo espero que me quiera llamar Y yo sé, buenoùng me llame